...enamorada de tu sol, de pampa y silencio, de salida sin risco. Tercer bloque de Ecos de mi Tierra, séptima temporada. Estamos con Jaime Torres en el Living. Es un placer que nos estamos dando como tantos otros. Y vamos a cumplir un sueño muy especial. Algo que desde que comenzó este programa queríamos hacer, que es darle un espacio a aquellas personas que la vienen luchando, la vienen pateando desde hace muchos años. Y que son gente muy conocida en el interior del país, pero que a lo mejor todavía no han llegado a los grandes medios de comunicación. Con los méritos. Exacto. Y esto realmente es formidable porque es una apertura. El canal se ve en Humahuaca, mis hijos, los que ven. Y ahora con internet se ve en el mundo. O sea, hay más, aún más. Pero particularmente el canal se ve en todo el país. Nuestro medidor o nuestros medidores son los festivales. Entonces, en todos los festivales siempre hay alguna revelación, alguna consagración. Y en este caso ellos vienen del litoral. Consagrados o revelaciones, como sea, como quieran llamarlo. No sé, porque en algunos hay de las dos cosas, en algunos hay una sola. Pero en este caso del litoral. El festival del litoral, que es un festival maravilloso, donde se vive el chamamé, donde se vive el rasguido doble, donde se vive la galopa de una manera increíble. Está con nosotros un grupo que el público eligió, que se llama Santana y que dice... Perdón, Santana no, Santa María. Me conformí con el grupo Santana. Te voy a hacer una acotación. Disculpame porque está fuera de todo protocolo y guión. Pero cómo es el hombre del litoral, de aferrado a su chamamé particularmente. Yo recuerdo, fui un año a un festival y lo encuentro al... Me dice el presidente del festival. Ha encantado, mucho gusto. ¿Cómo le va a un Jaime? Espero que se sienta bien. Le digo, muchas gracias. Seguramente que sí. Porque esta es una nueva experiencia que estamos haciendo. Porque es la primera vez que estamos invitando al festival Folclore. Folclore. O sea, el chamamé es otra cosa. El chamamé es otra cosa. Bueno, a mí me ha pasado algo parecido. Pero la verdad es que amo al chamamé. Me encanta, me emociona muchísimo. Bueno, y ahora sí, con nosotros, el grupo Santa María que está en el escenario. Le damos un fuerte aplauso, un cariñoso aplauso. Y así suenan. Gracias. Yo vengo a entregarte el canto que te prometió mi endentraña, con gusto a la milionaria, verde selva guaraní. Y quiero decirte entero, que yo soy bien misionero, como el yerbal y el guerrero, don Andrés Guasurari. Vengo a nombrarle a Quiroga, pues él escribió la historia, poniendo pasión y gloria, viviendo en Teyucuaré. Y he de gritar al anzalero, que aquí ha vivido el bombero, leyenda que es un misterio, como el Yassu y Yatereré. Vengo a decirte en mi canción, lo que una vez te prometí. Y he de gritar con toda voz, soy de la raza guaraní. Sé que una vez me ausentaré. Y esto lo voy a repetir, y quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Vengo a nombrarle a Quiroga, pues él escribió una historia, poniendo pasión y gloria, viviendo en Teyucuaré. Y he de gritar al anzalero, que aquí ha vivido el bombero, leyenda que es un misterio, como el merseguete Etereré. Vengo a decirte en mi canción, lo que una vez te prometí. Y he de gritar con toda voz, soy de la raza guaraní. Sé que una vez me ausentaré, esto lo voy a repetir, quiero en mi tumba una escritura en Guaraní. Muchas gracias. Amigos de Santa María, buenas noches. Bienvenidos a Ecos de mi Tierra. ¿Cómo están ustedes? Hola, Leo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por el recibimiento a toda la teleaudiencia, así que estamos muy contentos. Cómo debe estar Misiones, todo el litoral con esta canción, ¿no? Sí, por supuesto. Es lo que más identifica, por supuesto, de un gran autor como es don Alcibida Alarcón, este bonito tema que nos representa a todos. Tengo entendido que el escenario de la fiesta lleva el nombre de don Alcibíades, ¿no? Sí, el escenario justamente haciendo honor a toda su trayectoria, ¿no? Y el festival mayor, por supuesto, del anfiteatro, don Manuel Antonio Ramírez. ¿Qué nos pueden contar de esta fiesta nacional de la música del litoral? Y bueno, son cuatro noches que va a ser imperdible, interminable, noche en Posadas Misiones. Siempre dicen el festival de litoral, pero es en Posadas Misiones donde se lleva a cabo. Así que son cuatro noches espectacular donde renombrados artistas van a estar. Y por supuesto también muchos conjuntos locales de ahí de la provincia. ¿Temperatura? Alta temperatura. Está lindo para tomar algo. Sí, 40 grados nos han llamado, así que es mucha temperatura. ¿Qué van a cantar ahora? Bueno, ahora se viene un bonito tema que es Camino al Iguazú de Hacho Manzi. Hacho Manzi, el hijo de Homero. Homero Manzi. Perfecto. Señoras y señores, aquí está la gente que ha salido la consagración de la fiesta nacional de la música del litoral. Se llama el conjunto Santa María con esta música que también maravilla. San Ignacio. Puerto Rico, Montecarlo, El Dorado, Esperanza, Puerto Iguazú. El camino se ha quedado del solitario y la selva se ha cerrado bajo el cielo azul. Por un túnel de hojas verdes estremece el visitante cuando llega al manto de tú. Botas de aguas transparentes que desprenden las rugientes cataratas. Botas de aguas transparentes que desprenden las rugientes cataratas. Ruja, ruja, ruja el río, cae en el más allá. Crece el arco y dice que en el cielo, y para mí dice el peleo, no terminarán jamás. Por un túnel de hojas verdes estremece el visitante cuando llega al manto de tú. No. 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 Iguazón, ruge, ruge el río, cae en el más allá, y con la mirada sigo al agua, me arremete cuando entra el agua, que en el fondo va a estallar, ruge, ruge el río, cae en el más allá, y con la mirada sigo al agua, que en el fondo va a estallar, ruge el río, cae en el